Las niñas y niños de Pasto construimos nuestra realidad. En el marco de la construcción de la política pública de primera infancia e infancia, liderada por el alcalde de Pasto, Harold Guerrero López, y por todo su equipo de colaboradores, es fundamental que los niños y niñas participemos en el diseño y la puesta en marcha de las acciones que permitan lograr nuestro bienestar. El objetivo de la política nacional es promover el desarrollo integral de los niños y niñas respondiendo a sus necesidades y características específicas, contribuyendo así al logro de la equidad e inclusión social, y también se tiene como referente la política departamental. Hoy queremos participar en la construcción de una ciudad ideal para los niños y niñas donde nuestros derechos se respeten y podamos crecer en ambientes sanos, con amor, respeto, salud, deporte y educación. Esperamos que Pasto sea la ciudad de nuestros sueños. Quiero que la ciudad de Pasto sea sin menos violencia para que nosotros crezcamos con más seguridad. También que haya más recreaciones para que los niños se diviertan, aprendan más sobre las cosas. Bueno, y eso. Pasto debe ser una ciudad con mucho amor para respetar a los niños y niñas. Para que me gusta jugar. Yo quisiera que Pasto sea, que tenga más parques, que sea más recreativo, para estudiar más bien. Seremos los líderes y voceros de lo que realmente queremos. Soñamos con... Pasto tiene que ser más seguro porque en algunos parques pues hay mucha inseguridad, hay pandilleros y hay personas que fuman marihuana y pues perturban la diversión de los niños. Para mí la ciudad ideal es que no existiera violencia y que hubiera más compañerías. Me gustaría que Pasto fuera más hermosa, sin menos basuras, sin menos criminales, ladrones. O sea, con parques, que no haya problemas, que haya más policías para que sea bien Pasto. Tendría que haber más parques, instituciones educativas, que es lo más importante, hay recreaciones y entonces así los niños disfrutarían su infancia. Ahora comprendemos mejor cuáles son nuestros derechos y sabemos que se está trabajando en una política pública que los garantice la protección integral, la equidad, la integralidad, la articulación, la solidaridad y la participación social. Es muy importante para que los adultos que nos rodean, nuestros padres, familiares, profesores y nuestro alcalde, con todos sus trabajadores, sean responsables de nuestro desarrollo para garantizar un buen ejercicio de estos derechos. Garantizar significa que las entidades cumplen su función de Dirigir la prestación de servicios Habilitar a la familia y a la comunidad para que puedan cumplir sus responsabilidades Vigilar el ejercicio de los derechos Y crear mecanismos de restitución cuando sea el caso El cambio cultural empieza por nosotros, los niños y niños Hoy todos los niños del municipio de Pasto nos comprometemos a participar en la construcción de una mejor ciudad Donde todos y todas podamos vivir dignamente y donde nuestra realidad sea cada vez mejor ¡Gracias! ¡Gracias!